En este vídeo te enseñaré las características del sangrado de implantación, qué tan frecuente es entre las mujeres, cuándo ocurre y cuándo ya no debe considerarse como tal. El sangrado de implantación es un evento normal que ocurre en el ciclo menstrual de algunas mujeres que han logrado un embarazo. Este fenómeno a menudo genera confusión y preocupación debido a que a veces suele tener similitud con el sangrado menstrual regular. Así que a continuación te explico las características de un sangrado por implantación. El sangrado por implantación se caracteriza por ser un sangrado vaginal ligero y que ocurre cuando un óvulo fecundado llamado blastocisto se implanta en el endometrio. Este sangrado suele ser más ligero que el flujo menstrual normal y puede presentarse en forma de manchas de color rosa muy claro a marrón y que a menudo se acompaña de síntomas leves como dolores abdominales bajos, sensibilidad en los senos y náuseas. Pero es muy importante saber que no todas las mujeres experimentan sangrado de implantación ya que su frecuencia varía de una mujer a otra y se estima que sólo el 20 al 30% de las mujeres embarazadas experimentarán este tipo de sangrado. Sin embargo algunas mujeres pueden tenerlo y no notarlo o no ocurrir en absoluto. El sangrado de implantación generalmente ocurre entre 6 y 12 días después de la fertilización, aunque este rango puede variar ligeramente. Por lo general se presenta alrededor del momento en el que se espera la menstruación, lo que a menudo lleve a confundirte y que por eso estés viendo este vídeo. Este sangrado temprano es uno de los primeros signos que sugiere un embarazo y quiero dejarlo muy claro, sugiere un embarazo. De modo que es muy importante que si estás teniendo este tipo de sangrado te realices una prueba de embarazo para confirmarlo, porque debes tener en cuenta que no todo sangrado vaginal es necesariamente sangrado de implantación, pues si el sangrado es abundante y de coloración rojo vivo lo más probable es que sólo se trate de tu menstruación. Pero si además se acompaña de coágulos grandes, dolor intenso o el sangrado se prolonga durante varios días, entonces será necesario que consultes a tu médico de inmediato para descartar otras causas de sangrado. Así que ya sabes, sangrado muy ligero color rosa marrón es por implantación. Sangrado abundante y rojizo seguro no se te hizo. Y si es abundante y con dolor mejor ve al doctor. Buena salud.